Esta es la historia de Lola y Ana, quienes comparten un piso en Barcelona, y sus vecinos, Pablo y Sam, de Norteamérica. Lola necesita unas vacaciones, Sam necesita unas vacaciones, y Ana también, y Pablo las necesita. ¡No se mueva! Extra ya empieza. ¡No se mueva! ¿Quién sería tu amor de verano ideal? A. Britney Spears B. Chenoa C. Kill y Minogue Difícil de elegir... Las tres. ¿Qué es lo que más te gusta de las chicas de vacaciones? A. Sus bronceados B. Sus bikinis C. Lo bien... Lo bien que planchan De vacaciones, ¿dónde conoces a chicas? A. En la playa B. En la cafetería C. En la pista de esquí En la playa Yo conozco a un montón de chicas preciosas En la playa ¡Pablo! 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 ¡Estoy harta! ¡Necesito unas vacaciones! ¡Todos necesitamos unas vacaciones! B. Sí, ya te entiendo ¡Estoy muerto! B. Right! ¡Hola a todos! B. Así que otra vez de vacaciones Y todos se van de camino al aeropuerto Se van a Florida, Tailandia, Egipto y Bélgica. ¿Quién se va de vacaciones a Bélgica? Se van viajando en avión, en tren, en coche. Bueno, quizás no en coche. ¡Hola, Sam! ¡Lola se va a enfadar! Bueno, ¿quizás una nueva moda? ¡Sí, sí! ¿Puedo hacer la entrevista el jueves? ¿No? ¿Y qué tal el viernes? ¡Ay, un segundo, por favor! ¡Sí, diga! ¿Quiere veintidós vestidores? ¿Cuatro para Lourdes y sus niñeras? ¡Pero solo tenemos dos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bah, Madonna! ¡Sí, todavía sigue ahí! ¡Sí! ¡Diga, sí! ¡Ay, hola, Lucrecia! ¡Sí! ¡Sí, David Beckham está fichado! ¡Sí, también la princesa Carolina de Mónaco! ¡No, Madonna no! ¡Sí! 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 ¡Prometido! ¡Vale, Lucrecia! ¡Sí! ¡Oh! ¡Necesito unas vacaciones! ¡Venga, pon Nueva York! ¡Vale, está bien! ¡Noches tres! ¡Vale! ¡Veamos lo que pueden hacer! ¡Mil trescientos euros! ¡Mil trescientos euros! ¡Eso es demasiado caro! ¡Tenemos que elegir otro destino! ¡Sí! ¿Qué tal Las Vegas? ¡Eso todavía va a costar más! ¡Tonto! ¿Qué? ¡Pablo, tonto! ¡No me lo creo! ¡Qué cansada estoy! ¡He visto tu reportaje sobre las vacaciones! Yeah, yeah. Me he pasado todo el día viendo a la gente irse de vacaciones. ¡Oh! ¡No puedo más! ¡Lucrecia es una arpilla! ¡Me hace trabajar, trabajar, trabajar! ¿Por qué no te largas? Yeah, exactly. ¿Irme? ¡Me encanta mi trabajo! ¡Lijeras! ¿Necesitas? ¿Necesitas? ¡Necesitas unas... ¡Vacaciones! ¡Unas vacaciones! ¡Great! ¿Adónde vamos? ¡Si pudiese irme a cualquier sitio en el mundo! ¡Iría a Mauricio! ¡Las Vegas! ¡Capitáone! ¡Y Kittle Inglaterra! ¡Iba con mis padres a Londres! ¡Nos íbamos de compras a Haaretz! ¡Y después a tomar el té a Buckingham Palace! ¡Pobrecito Sam! ¡Londres! ¡Y tú hablas el idioma! ¡Podrías ser nuestro guía! ¡That's right! ¡Es una idea estupenda! ¡Me muero de ganas de visitar todas esas tiendas! ¡Y me encanta la familia real! ¡Y el príncipe William es guapísimo! ¡Y la reina ama a sus perros y sus caballos! ¡Seguro que es encantadora! ¡Y las chicas! ¡Las chicas inglesas! ¡Me muero de ganas! ¡Hey Sam! ¡Tú podrías traducir mis frases para ligar! ¡Lo intentaré! ¡Y podríamos ponerlas en práctica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está tu ropa para planchar! ¡Y aquí está la tuya! ¡Ah! 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 Guess what, mom? We're going on holiday! To London! Where is London? In England, mom. Yeah, that's right. Estoy muerta. Necesito unas vacaciones. Todos necesitamos unas vacaciones. ¡Great! ¿A dónde vamos? Y adivina. ¡Nos vamos a Londres! ¡Me muero de ganas! Ahora voy a poder probar mis frases para ligar con las nenas inglesas. ¡Las chicas inglesas! No van a poder resistirme. Vale, Sam. Veo a una inglesa guapa. ¿Cómo digo...? ¡Hola! Soy español. ¿Me puedes dar la dirección de tu piso? Ok, um... I am from Spain. I am from Spain. Can you give me directions to your apartment? Can you give me directions to your apartment? Ah, that's good, that's good. Now, this is a better one, right? Tus ojos son como estrellas. Salen por la noche. ¡Me gusta! ¿Cómo dices eso en inglés? All righty. Here we go. Your eyes are like stars. Your eyes... No, 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 no. Your eyes... Your eyes like stars. They come out at night. They come out at night. Esta siempre funciona. Sé lo que estás pensando. ¿Quieres besarme, no? Nope. ¡No, tú no! ¡Es para ligar, tonto! Sam, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿Podrías ayudarme con mis maletas? Sí, claro. ¿Todas, Lola? Sí, todas, por favor, Sam. Ponlas aquí. ¡Qué pasada, Lola! ¿Qué llevas ahí? Nada. Seis camisetas, tres vaqueros, tres jerseys, dos faldas, cuatro pares de pantalones, dos trajes de noche, tres pares de zapatillas de deporte, cuatro pares de botas, dos pares de zapatos, tres cepillos de dientes, dos bolsas de aseo, cinco cinturones, dos chaquetas, dos sprays de gel para el pelo y un vestido largo. ¡Pero solo nos vamos tres días! Sí, pero nunca puedes estar segura de a qué te van a invitar. ¡A Scott Henley, Wimbledon, la fiesta en el jardín de la reina! ¡Carajo! ¡Pero no va a suceder! Cuando Lola llegue a Londres, nos van a invitar a todas partes. No van a poder resistir. ¿Qué es lo que no van a poder resistir? ¿Qué es eso? ¡Esto es un kilt! ¿Un kilt? Los llevan siempre en Inglaterra. No, Pobleto, no en Inglaterra. Llevan kilt en Escocia. Bueno, es lo mismo. ¡No! ¿De quién es todo eso? De Lola. ¿Te vas a llevar todo eso? Sí, ¿por qué? Lola, Lola, Lola. Para viajar lo único que te hace falta es tu pasaporte, dinero y billete. ¡Será el taxi! ¡Hey, let's go, let's go, let's go! Mis maletas, por favor. Al aeropuerto, por favor. Todo lo que necesitas para viajar son tus billetes, tu dinero y tu pasaporte para viajar. Sí, sí. Muy gracioso. Sí, sí. Muy gracioso. ¡Anda! ¡Mira esto! ¡Es fabuloso! ¡Guau! Super inglés. Hello. Do you speak Spanish? No. Are you drunk? I'm a drunk. No, no, sorry. Lola, piensa que piensas que está borracha. Quería decir, si podemos beber algo. Déjame a mí. Can we have a drink, please? No. Dice que no. ¿Por qué no? Why not? There's no tables. Dice que no hay mesas. ¿Y qué pasa con esta? No. ¿O esta? No. What about that one right there? It's reserved. Dice que está reservada. ¿Para cuándo? When for? Five o'clock. Las cinco, pero si son las tres. Yeah, it's like 3 p.m. now. I have to set the table. Tiene que ponerla a la mesa. Pero le quedan dos horas. Yeah, that's… that's two hours. It takes time. Okay, fine. Whatever. Okay, no me importa. Vámonos. But if you reserve a table, you can come in. ¿Qué dijo? Dijo que si reservamos, podemos entrar. Oh. Oh. Right. Can we book a table, please? Certainly. What time for? Ooh, let me think. 3 p.m.? Ooh, let me see. Yeah, I can just squeeze it in. That table there. Así que estamos en Inglaterra. ¡Es fabuloso! Wow, super inglés. El país de la familia real y del guapísimo príncipe William. Mmm… creo que he traído bastante ropa para todos los acontecimientos. Has got Kelly Wimbledon. Mom, hi. I just had to call you. I'm in this English Tea Room. The Jubilee Tea Rooms. Are the waitresses polite? Kind of. Right. What would you like to drink? ¿Qué te gustaría? Pepe. Eh… Una Coca-Cola, por favor. Yeah, same here. Otra para mí. En Londres, haz como los ingleses. I have a cup of tea, please. Which tea? ¿Qué? ¿Qué tipo de tea te gustaría? No sé. ¿Qué tienen? What have you got? We've got Darjeeling, Kenyan, English, Breakfast, Earl Grey, Lady Grey, Lapsang, Souchong, Camomar, Peppermint, Jasmine, Imperial, Oolong, Indian, Green and Yellow. Tea. Coca-Cola. Anything to eat? ¿Qué te gustaría comer algo? Yes, please. What have you got? Egg and chips. Egg and chips. Eh… Huevos con patatas fritas. Sausage and chips. Salchicha con patatas fritas. Fish and chips. Eh… Pesquero con patatas fritas. Cheese and chips. Eh… Queso con patatas fritas. Pie and chips. Pastel de carne con patatas fritas. And chicken. Con patatas fritas. Chicken and croquette potatoes. Todo con patatas fritas. Apart from chicken. What do I have, Kay? Tata. Tata? I think she means Tarta. Oh! Tarta! Si! ¿Qué tía? ¿Son todas las inglesas así? Sí. ¿Y las americanas? Oh, las americanas tienen ganas de… ¡No me lo puedo creer! ¿El qué? Ahí en la esquina. Sí. ¡Es él! ¿Quién? William. ¿Qué William? ¿Qué William? ¡El príncipe William! ¿Estás segura? Sí. No, no puede ser. Este es el salón de té del jubileo. Aquí viene la reina a menudo. ¡Quieres razón! Tengo que ir a hablar con él. ¿El pelo? ¡Perfecto! ¿Barra de labios? ¡Perfecto! ¿La camiseta? Mmm… ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Ahí voy! ¿A dónde va Lola? ¡El príncipe William está en esa mesa! ¡No! ¡Majestad! ¡Imposible! ¡Ay! ¡Esta Lola! ¡Sí! ¡Va! Los ingleses no se pueden comparar a los españoles. No tienen la pasión, el romance, la sofisticación. ¡Tap! 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 Creo que le gustas a la camarera, Pablo! ¡Tap! ¡Mira con ella! ¿Eh? Pues no es mi tipo. Hasta ahora, Pablo, ninguna inglesa ha sido tu tipo. Es que no entienden mi encanto español. ¡Pablo, ya vuelve! ¿Qué digo? ¿Qué digo? Estrellas, estrellas. Ah, sí. Your teeth are like stars. They come out at night. ¿Qué he dicho? ¡Ah, típicamente inglés! ¡Vamos! ¡Tengo una cita con él! ¡Tengo una cita con él! ¿Qué? ¿Con el príncipe William? ¡Oh, no seas tan bobo! ¡Por supuesto que no es el príncipe William! ¡No soy tan estúpida! ¡Es Toby! ¡Y esta noche nos vamos a la disco! ¡Ey, that's great! ¿A dónde vamos? ¡No, tú no! ¡Él y yo! No, 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 Lola, tenemos que acompañarte, ¿eh? No nos verás. Bueno, venga, va. ¡Oh, Disco! ¡Todas esas nenas inglesas! ¡Disco! ¡Corbin! ¡Me he puesto el encanto! ¡Español! La próxima semana en Extra, España juega contra Norteamérica en la Copa del Mundo. Pablo recibe una llamada y Lola tiene problemas con su peinado. ¡Extra! ¡No te lo pierdas! La próxima semana en Extra, España juega contra Norteamérica en la Copa del Mundo.